Cuando estamos aprendiendo sobre computación, a veces escuchamos ciertos términos que nos son difíciles de entender, sobre todo cuando hablamos de redes. Es por eso que hoy vamos a hablar de ello. Mi nombre es Rosalba y vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar sobre los 10 términos que son más utilizados en cuestiones de redes. Nos vamos a referir a esos términos no de manera tan técnica, sino los términos que vamos escuchando día a día. Así que vamos a comenzar. El primer término del que vamos a hablar es Wi-Fi. El nombre Wi-Fi es un término comercial que se le dio. Sin embargo, se refiere a una tecnología de red inalámbrica. ¿Qué quiere decir esto? El Wi-Fi es el medio por el cual nosotros conectamos dispositivos a Internet. Nosotros podemos conectar nuestro celular, nuestra impresora o nuestra computadora a Internet a través de la tecnología inalámbrica que es Wi-Fi. No necesitamos un cable para conectarnos. Lo hacemos de manera inalámbrica. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Así ya van a saber a qué se refiere el término Wi-Fi. El segundo término del que vamos a escuchar es el mode. Este es un dispositivo que por lo regular nos deja nuestro proveedor de Internet. Al que nosotros le contratamos en Internet nos deja un pequeño cuadrito que es al que en sí está administrando toda la configuración de nuestra casa. El modem es el que nos permite enviar y recibir información. Es decir, cuando yo visito una página de Internet, el modem me permite poder ver esa página de Internet al hacer la conexión a Internet. Cuando yo quiero recibir información desde Internet, el modem es el que administra la comunicación entre mi computadora y el Internet. Es ese intermediario que yo tengo. Puede ser que mi conexión sea a través de Wi-Fi o puede ser que sea a través de un cable. Independientemente de cuál sea, el modem va a administrar esa comunicación. Si yo no tengo un modem en casa, no podré conectarme a Internet porque este es el medio que se utiliza para poder conectarse a esta red que es el Internet. El siguiente término del que vamos a hablar es el cable Ethernet. Este es un cable como este que podemos ver aquí que me permite conectar mi computadora al modem. Yo conecto un extremo a mi computadora y el otro extremo lo conecto al modem para que yo pueda acceder a Internet a través de este cable. Una ventaja de utilizar este tipo de cables es que las conexiones a Internet son mucho más rápidas. Es decir, si yo por ejemplo estoy enviando o descargando un archivo que es muy grande desde Internet, la conexión a través de un cable hace que la descarga sea más rápida que cuando se hace a través de Wi-Fi. Entonces nos va a permitir tener una conexión más rápida. Pero el cable Ethernet se refiere a este. Este es un tipo de cable RJ45 que utilizamos para conectar de mi computadora al modem y me pueda conectar a Internet. Hablemos de las redes. Las redes están divididas en varias categorías, pero vamos a mencionar las más utilizadas. Una de ellas es las redes LAN. Como menciona aquí en la pequeña descripción que puse, dice que son computadoras que se conectan a una distancia relativamente corta y les permite compartir archivos o recursos. Un ejemplo muy claro de una red LAN puede ser mi computadora y una impresora. Cuando yo conecto mi computadora con el cable hacia la impresora, estoy creando una red porque ya son más de un dispositivo y pueden compartirse archivos. Yo envío mi archivo a la impresora a través del cable y se genera esa conexión, esa red de área local. Somos solamente la impresora y yo. Pero también se utiliza mucho, por ejemplo, en las oficinas, cuando varios están conectados a la misma red y pueden compartirse archivos a través de la red. Esto se utiliza mucho en ambientes laborales. Otra que podemos mencionar es la red de área local inalámbrica. Hacen la misma actividad que la anterior, sin embargo, la conexión se hace a través de Wi-Fi. No necesitan específicamente el cable Ethernet para que funcione, sino que pueden hacer la transferencia de archivos a través de Wi-Fi. Ahora, hablemos de las redes MAN. Si anteriormente estábamos hablando de las LAN, que son redes más pequeñas, cuando hablamos de una red MAN, una red de área metropolitana, nos referimos a redes más grandes que ocupan un mayor espacio, pero todas se encuentran dentro de una misma zona. Por ejemplo, digamos que una tienda, no sé, Costco. Costco tiene una tienda principal y varias sucursales dentro de la misma ciudad. Puede ser que esta tienda se comunique entre ellas a través de una red metropolitana para compartir archivos, puesto que todos se encuentran dentro de la misma ciudad. Esa es una pequeña descripción que podemos dar de este tipo de redes. Y llegamos a la red WAN, una red de área amplia. Esta conecta a sistemas que son impresionantemente grandes. El Internet es la mayor WAN conectada a miles de miles de millones. Es la red más grande que existe porque engloba todo lo que es el Internet. Esas son las diferencias. Si ustedes se fijan, vamos creciendo, ¿no? Desde las redes LAN, llegamos a las MAN y así a las WAN. Este tipo de terminología es muy fácil confundirla, pero si ustedes se fijan, solamente se trata de que va escalando el nivel de cobertura de una red o la cantidad de dispositivos que intervienen en esa comunicación. No se sientan un poco abrumados porque esta terminología a veces es difícil de entender. Las redes necesitan cierto conocimiento ya previo para poder entender la estructura del Internet. Otro término que vamos a escuchar mucho cuando estamos aprendiendo sobre informática y computación es IP, la dirección IP. Cuando nosotros nos conectamos a Internet a través de algún dispositivo, ya sea una computadora, un celular, una tablet, un iPad, lo que sea, nos asignan una dirección IP. Bueno, le asignan al dispositivo una dirección IP. Con esa dirección IP van a poder identificar mi dispositivo dentro de la red. Entonces, es como si me asignaran un nombre cuando yo me conecto a la red, pero ese nombre está compuesto por números. Las direcciones IP están compuestas por números como los que podemos identificar aquí, 192.168.2.8. Las direcciones IP van del 0.0.0 al 255.255.255. ¿Por qué de esta manera? Pues bueno, si nos vamos más profundamente nos tardaríamos impresionante porque intervienen bastantes aspectos para poder explicar estas direcciones IP. Quedémonos simplemente con el hecho de que cada vez que nos conectamos a Internet nos asignan una dirección IP y con esa nos podemos identificar. Ese es nuestro nombre, el nombre de nuestro dispositivo en lo que es la red. Con esta, de esta manera nos pueden identificar y también teniendo asignada una dirección IP, nosotros podemos enviar y recibir información. Así que, por ejemplo, cuando nosotros queremos recibir información, la información debe de saber a qué dispositivo va. Imagínense que ustedes están esperando un correo electrónico, pero en su casa hay seis personas y cada uno tiene su teléfono. Ustedes están esperando su correo, entonces esa comunicación debe de saber cuál de esos dispositivos es el correcto, a qué dirección va. Entonces, nosotros tenemos que tener una dirección IP asignada en nuestro dispositivo para poder enviar y recibir información. Si no, la comunicación no se va a poder dar porque no va a saber hacia dónde o a qué dispositivo le tiene que entregar el mensaje. Es por eso que es importante. Las direcciones IP no son fijas. El protocolo de HCP hace que esa dirección cada cierto tiempo se vaya cambiando. No significa que yo voy a tener la misma dirección todo el tiempo, sino que cada cierto periodo de tiempo me van a asignar una nueva, sobre todo cuando estoy saliendo y entrando de la red. Entonces, esa es la forma en la que se puede identificar un dispositivo en la red, a través de su dirección IP. ¿Qué les parece si hasta aquí dejamos la clase el día de hoy? Si ya vimos los primeros cinco conceptos, no quiero abrumarlos con tanta información, pero es importante que si tienen alguna duda me la dejen en los comentarios para profundizar un poco más en este tema. El tema de las redes es uno de los temas más complejos cuando estamos entendiendo la computación, porque intervienen varios aspectos. Existen muchísimos protocolos de comunicación que hacen posible que realmente nos podamos conectar a Internet, que realmente podamos enviar información de una persona en un país hacia otro. Entonces, entender cómo se genera toda esta comunicación a veces puede ser un poco complejo y necesitamos entender las bases para poder entender la comunicación. Así que no los quiero abrumar con tanta información y le dejamos hasta aquí. Recuerden que estamos viendo los 10 términos más utilizados en cuestiones de redes y nos faltan otros 5. Vamos a continuar en el siguiente con lo que son las VPNs, así que no se pierdan el siguiente video. Mi nombre es Rosalba y nos vemos en la parte 2 de este video. Hasta la próxima.